y bueno mis angelitos con sagitario hablamos de otro signo de fuego y cuando hablamos de signos de fuego pues debemos asumir que ellos no digieren bien el adiós y yo sé que aquí yo soy una de las principales fans de sagitario y siempre hablo de ellos como si fueran felices faunos del bosque ya saben mágicos ellos pero pensar que porque son seres lindos porque son seres de ellos no van a sufrir eso sí que sería un error mis angelitos sagitario jamás va a entender que le digan adiós y le va a costar manejar la separación como no tienen una idea si está enamorado si no esté interesado lo más seguro es que con una amplia sonrisa nos diga bueno no hay ningún problema si ya quieres terminar eso que hay problema pero cuando un sagitario ama cuando un sagitario pues digamos que entrega su libertad su tiempo y su dinero muchas veces y después descubren que la pareja les fue infiel o los está traicionando o la se está traicionando en el caso de las mujeres aquí si la mayoría de los sagitarios incluso se pueden volver violentos mis ángeles si si esos seres agradables optimistas y characheros pueden convertirse en seres muy violentos y se sienten traicionados o engañados sagitario aquí sí que se vuelve igual de impulsivo que su hermano aris y si ya de por sí no tienen mucho cuidado con lo que dicen pues agárrense mis ángeles porque dolido por una separación que no dirá y sobre todo no es lo que dice va a ser como se los diga en medio de una separación nuestro alegre y bonachón sagitario se puede convertir en un témpano de hielo lanzando los palabras mis ángeles como dardos pero dardos envenenados y saben dónde nos van a dar donde más no cuelan no olvidemos que son un signo de fuego y como tal son bastante orgullosos y ellos sí que te pueden llegar a odiar dependiendo de cuánto hayan confiado en ti o cuánto te hayan amado y yo sé que aquí podríamos decir bueno todos cuando nos traicionan sí pero sagitario es un caso especial porque son especiales justamente porque son optimistas tranquilos siempre están sonriendo pero a la mala mis angelitos que dios nos ampare afortunadamente esto es en el momento o sea no se crean que es algo permanente sagitario una vez que baja la tensión una vez que se dan cuenta que no vale la pena que se estén haciendo mala sangre por una persona que no los ama ellos vuelven a su estado natural que vuelven a ser bonachones alegre picharacheros simpáticos y muy empáticos sobre todo sagitario es uno de los signos que tienen corazones hermosos de verdad si lo hieren generalmente se disculpan y si hay posibilidad de arreglo ellos van a tratar de aceptar en la medida de sus posibilidades porque tampoco no creen que van a aceptar todo lo que les ofrezca si no hay ninguna posibilidad de arreglar la situación también sagitario aquí va a aceptar el adiós sin discutir pero eso sí de inicio la reacción pocas veces va a ser buena a sagitario llegar y decirle nos vamos a divorciar o te voy a dejar o ya no soy feliz nunca van a tener una buena reacción aquí si se borra la sonrisa y ellos van a tomar una actitud muy diferente esto por supuesto en caso de que sea su pareja la que decida terminar con la relación y bueno las reconciliaciones con sagitario siempre son también por muy poco tiempo una vez que ellos se sienten satisfechos son ellos los que dicen adiós porque porque su orgullo no les va a permitir jamás que su pareja les deje así que es justamente por esto que muchas veces van a aceptar una reconciliación pero no hay que poner en duda jamás mis angelitos el orgullo de un sagitario así que en cuanto ellos sientan que de nuevo tienen el control lo más seguro es que nos digan hombre pues muchas gracias pero sabes que tienes razón esto no da más y los vamos a ver partir de lo más tranquilos del mundo cuando es sagitario el que nos dice adiós a nosotros aquí si sagitario va a ser muy cuidadoso va a buscar las palabras y el momento adecuado para tratar de lastimar lo menos posible y si tiene hijos para hacer lo menos traumática posible la separación aunque por supuesto que sagitario sabe que no hay una manera fácil de terminar una relación o decirle a alguien que no se le ama más pero de que harán el intento lo van a tratar de hacer cuando sagitario termina una relación es por una de dos o ya tienen otra persona o los problemas son tanto dentro de la relación que ellos lo que prefieren es vivir solos en lugar de vivir mal acompañados bueno que quieren son seres optimistas y alegres y la atención digamos que no es amiga de ellos pero ya sea que le digan adiós a sagitario o que sea el mismo sagitario el que le de alguna manera cuando son ellos los que dicen adiós se sientan muy culpables y esto los hace pues recapitular un poquito y cuando es a ellos a los que le dicen adiós por el tema de que se sintieron traicionados pues van a dudar mucho antes de volver a confiar en alguien y van a tener unas noches eternas pero eternas de verdad donde sagitario por supuesto que no se va a culpar más bien lo que van a tratar ellos es de encontrar las razones para que su pareja les dijera adiós al final siendo ellos personas hermosas optimistas alegres y maravillosas terminan por entender que la pareja formó parte de su vida que fue parte de un tiempo en el que fueron felices que ese capítulo terminó y que ellos deben de seguir adelante porque la vida no se va a detener por un amor perdido y aquí de nuevo vemos refugir a nuestros alegres sagitarios al juego de los solteros riendo disfrutando de su vida y listos para recibir nuevas propuestas y nuevos amores sagitario es amante de la aventura de conocer de probar de entender así que les encantan la gente los viajes y disfrutar de la vida porque porque ellos entienden que la vida dura bien poquito y por supuesto que están dispuestos a disfrutar así que pasado un tiempo sin importar qué tan doloroso haya sido ese adiós sagitario va a recuperar nuevamente las ganas de vivir y de volver a enamorarse ahora bien sagitario porque dejaría una relación bueno pues generalmente es porque como buen signo de fuego no les gusta dar explicaciones a nadie odian que lo celen odian que invadan su privacidad odian que les estén reclamando todo el tiempo cosas de las que la pareja ya sabe la respuesta un ejemplo el dinero no has pagado ese recibo así es que me van a cortar la luz es que ya te dije que pagues el recibo pero resulta que la esposa o el esposo saben perfectamente cuánto ganan y que no tienen dinero este tipo de situaciones pone a sagitario a mil por hora cuando sagitario lo que le gustaría más es que la pareja le dijera oye ni tú ni yo tenemos dinero para pagar la luz que crees que podemos hacer ayúdame para que busquemos soluciones de esta manera les aseguro que sagitario hasta trataría de conseguir el dinero pero cuando es una presión constante aquí si sagitario dice más vale solo que mal acompañado porque a la gente de sagitario le gusta sentirse libre no les gusta sentirse controlados porque al momento que se les empieza a celar a controlar a reclamar ellos sencillamente sienten que les falta el oxígeno así que poco a poquito comienzan a distanciarse poco a poquito comienzan a pensar que tal vez deban alejarse hasta que un buen día le salen a la pareja con que es que no eres tú soy yo necesito tiempo y charla la sin embargo las despedidas ya sean por decisión de sagitario o por decisión de su pareja siempre le resultan muy complicadas a sagitario porque pues aunque para muchos pudiera ser muy superficial sagitario por la manera que tienen de ser fíjense que no es así sagitario se acostumbra rápidamente a sus amigos a su pareja a la familia y ellos hacen vínculos bien fuertes y cuando llega una separación les cuesta muchísimo trabajo acostumbrarse a no ver a las personas a no hablar con las personas y aquí les recuerdo que yo con frecuencia digo que son otros de los niños terribles de su diario los niños generalmente tienen un apego muy fuerte a la mamá al papá y a los hermanitos sagitario es así porque porque son seres lindos a ellos les gusta la familia les gusta la pareja les gustan los amigos cuando les dicen adiós no importa que tan amigos sean siempre se sienten tristes ahora imagínense una pareja con los que están compartiendo una vida en común pues por supuesto que es todavía más difícil y cuando las despedidas son el medio de una pelea como suelen ser la mayoría de las separaciones en medio de la frustración sagitario puede sacar todo lo que se ha guardado para no molestar a su pareja sí 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 sagitario muchas veces se calla un montón de cosas para evitar pelear no porque no le molesten las cosas simple y sencillamente porque no quieren discutir pero ya estando en esas de que se van a dejar y estando enojados aquí sí reclaman y se quejan por cada error que ha cometido la pareja sagitario suele callarse muchísimas cosas para evitar problemas dentro de la relación pero al término de la relación no dudan en sacarle todos los trapitos al sol a la pareja total ya que pueden perder si ya se terminó la relación pues de una vez van a sacar todo lo que tiene su ronco pecho y ni se molesten en decirles tú también tú también porque saben que no les importa al momento que ellos están discutiendo se vuelven sordos y no van a escuchar absolutamente nada de lo que les diga la pareja hay bueno pues déjenlo sufrir caramba además esto no es permanente porque una vez que pasa la tormenta que ya tuvo sagitario su tiempo de analizar lo que pasó de pensar por qué se está terminando la relación de ver si realmente les conviene a los dos o si es nada más su pareja la que de una manera malvada quiere separarse de ellos pues ya calmado la cosa pues cambia muchísimo mis ángeles si no son cosas que sean imperdonables siempre van a tratar de entender las razones del otro aunque no de manera inmediata hago la aclaración esto ya va a ser ya con el paso de los días ya que sagitario lo reflexionó lo pensó de inicio como les digo no se van a tomar nada bien las cosas pero ya con el paso de los días las cosas se comienzan a aclarar mucho para ellos y ellos vuelven a ser los de siempre se van a quedar con lo bueno van a tratar de no recordar lo malo en la medida de lo posible claro está y digamos que de los tres signos de fuego sagitario es el que puede dar un abrazo sincero a un exparejo sin esperar que la pareja le diga lo mal que le va para el responder o de veras te va muy mal pues qué pena porque a mí me está yendo genial no 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 aquí sagitario es sincero cuando se preocupa por la pareja y siempre ese pues si necesitas ayuda ocupas algo ya sabes que cuentas conmigo créanme que es mil por ciento o ministro no hay que olvidar que sagitario es noble es generoso y ellos son felices y ven que otras personas son felices cuando es la pareja si no se ofendieron demasiado si no hubo pues digamos que cosas muy desagradables lo más seguro es que ellos puedan llegar a ser amigos de sus ex sin ningún problema cuando son cosas imperdonables como ya lo comentaba aquí sí pues no creo porque también ellos luego recogen su orgullo y si los han visto ni se acuerdan pero cuando las cosas terminan bien en la medida de lo posible pues si hay muchas posibilidades de llevar una muy buena relación con sagitario y ustedes dirán no pues mira tú qué bueno nos salió sagitario pues no es que sean buenos más bien es que sagitario no le va bien ni la tristeza ni el pesimismo y eso de estar todos los días con los ojitos húmedos y ojitos no es para sagitario así que esta actitud es lo que les ayuda a ellos muchísimo para salir adelante además de que sagitario es uno de esos signos que tienen muchísima energía y que hacen ellos pues inmediatamente se dedican a trabajar se distraen con todo tipo de cosas y poco a poco comienzan a dejar de pensar en esa expareja que les dijo adiós cuando menos se dan cuenta están recuperados vuelven a confiar en el amor y siguen con sus vidas como si nada hubiera pasado y con las parejas mis ángeles tan amigos como siempre así que sagitario pues vuelve como les comentaba a ser soltero y va a estar listo y abierto para todo lo que le ofrezcan no estamos hablando de que se enamoren de una manera inmediata pero si están abiertos a posibilidades definitivamente así que sagitario va a seguir con su vida como si nada hubiera pasado vuelven a darle paso a los amores a los amigos a la familia llenan su tiempo de nuevo y paso a pasito se olvidan de lo que sucedió con la pareja y créanme que esto siempre va a ir sin rencores más cuando ya sagitario tiene una nueva relación aquí sí se olvidan porque porque pues sagitario no es ningún guerrero ni le gusta andar en problemas ni le gusta andarse haciendo el valiente sagitario simple y sencillamente vive y deja vivir aunque claro está que aquí tiene mucho que ver el ascendente muchas veces tenemos más en común con nuestro ascendente que con nuestro signo zodiacal porque porque nuestro signo ascendente es el que dice cómo nos mostramos a los demás y acuérdense que el signo lunar ese dice cómo sentimos y vivimos nuestras emociones pero de cualquier manera nuestro signo solar también nos marca muchísimo y si tú que me estás oyendo eres un divino sagitario no te me vayas sin contarnos cómo es que tú llevas las separaciones si ya venciste una comentales al resto de los sagitarios que vienen a ver este vídeo cómo te fue a ti cómo hiciste para olvidar a tu pareja cómo te sientes sin tu pareja qué consejos les puedes dar para que sea lo más rápido posible que vuelvan a la vida después de una depresión y ahí de paso pues cuéntanos cómo evitamos que sagitario nos diga adiós a nosotros pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con este vídeo yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado y ya lo saben mis ángeles si les gustó el vídeo regálenme un like para ustedes es totalmente gratis y a mí me ayudan muchísimo y bueno si quieren ayudar más a la abuela compartan este vídeo con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal suscriban si no tienen abuela adopten si una abuela después soy bien mal quedada les advierto pero de que cumplo cumplo bien ahorita ya casi acabo esta saga así que nada más con un poquito de paciencia pero bueno mis angelitos a cuidarse muchísimo y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo